¡Estamos bien! Bueno amigos, ¿cómo va? Seguimos en Resident Evil 4 Voy a ver si se escucha bien Un segundito Un segundito Sí Bueno, a ver dónde lo habíamos dejado esto Ah, ok, habíamos seguido el consejo que nos había dado No me acuerdo si era Creo que era Eli, Eli Katinas Que me había dicho que a Salazar le diéramos con la Broken Butterfly Que es la que tenemos acá Con seis balas y bueno Munición de Magnum que tenemos que conseguir Porque no tenemos tantas Vamos a cargar todo lo que tenemos Y la verdad es que tenemos Tenemos las armas bastante potenciadas ya Quiero ver qué hay por acá De compra ya no tenemos nada más salvo la El lanzaminas Pero Creo que no lo voy a usar Tenemos 21.800 pesetas Podríamos mejorar algo Como la potencia de la escopeta Que a mí la escopeta Y la escopeta es clave Yo voy a mejorar eso La escopeta es muy buena Ok, entramos a las minas De excavación Estoy pensando Ah, ya fue Así como viene, ¿no? El lanzal Se... Ya pues El lanzal De hecho El lanzal aluminum De fishing El lanzal Un Su No Un De hecho De hecho Precaución, si sobrecarga la vagoneta, hará que salte el cortacircuitos. ¡Ah, al toque se dieron cuenta, eh! Lo pará, viejo, el bicho. Suena a que me sale atrás. Es tremendo lo de los sonidos, eh. ¡Ah! 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 ¡Ah, hijo de puta! Desde allá estás tirando, ¿en serio? Bien, cartucho de escopeta, un poco de oro por acá, bastante. Las plagas que están sobre esas rocas parecen fosilizadas o momificadas, estos parásitos deben estar muertos. ¡Nos pueden romper a pedazos! ¿Qué? ¿Uno solo viene? ¿Qué? 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 5.000, bien. Nada mal. Esta roca obstruye el camino. Ahora estoy pensando qué debería hacer. Eh... ¿Y ahora qué corriente? Mirá a vos. Mirá a vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. A este hay que darle con toda. No, 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 no. Está lleno de gente. Pará. Ah, hijo de puta. Incnoto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 10.000, bien, bueno, ¿y acá? Hay que usarla acá, ¿no? Ok. No me acuerdo de esto. ¿Qué onda? ¿Por qué hay tantas cosas acá? No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. ¿Qué carajo? No me acordaba de esto. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Ah, este no va a caer, ¿no? No. Ahí se cerró, ahí se cerró. A ver si me sale. Ah, qué lástima. Ah, qué lástima. No, no. No, no, no. Dale, viejo. ¡Dale, viejo! ¡Gracias! 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 No es por nada, pero quiero gastar mis balas de pistola, aunque sea. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a usar el spray por las dudas. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Ok! ¡Gracias! 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 mil entiendo que el otro que se cae en la acá en la lava nos puede dar mucho más pero nos costaría un montón con los dos la cantidad de balas que hay que gastar para bajarse a los dos también no me la contes otra vez los las avispas estas de mierda no las odio las odio no como las detesto no no las detesto qué hijas de puta encima no recargué nada sale flash hay algo escrito las dos luces iluminarán un nuevo sendero las dos luces iluminarán un nuevo sendero mirá dónde está esta hija de puta es y y y y y y y Pará, viejos son una banda No sé qué también estoy haciendo en gastar balas de escopeta con esto también, eh También Claro, mueren de nada Ah, entiendo, son infinitas Las dos luces iluminarán un nuevo sendero Esto para farmear te sirve una banda, eh ¿Será que te dan todo esto para Salazar? Es una especie de interruptor, pulsarlo ¿Qué pasa? 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 ¿Y el otro tendría que estar acá? Supuestamente ¿Exactamente? Sí, el otro está acá. Bien. Bien. Por suerte tengo curación, pero... Si no... Y espero que me den muchas pesetas por eso. Hay un interruptor, sí. Ah, ok. Ah, ok. La verdad que es un juegazo, ¿eh? No me canso de repetirlo. Insignia real. O sea, el 6... El 6 no tiene nada que hacer al lado de esto. Nada. Se cae a pedazos el 6. Se cae, se cae. Fin del capítulo. Capítulo 4. 9 horitas yo llevo a mover. A ver, vamos a... Me dejó una cartita a Adawang. Sí. Estamos, ¿no? Sí. Estamos, ¿no? A ver cuánto me da este si lo vendo todo. A ver cuánto me da este si lo vendo todo. A ver cuánto me da este si lo vendo todo. ¿Qué estás vendiendo? 129.000 pesetas. Estoy para seguir mejorando esto, ¿eh? ¿Qué estás vendiendo? Estoy para... La Broken. La Broken. Sí, ¿no? ¿30.000 más para la Broken? Igual. ¿30.000 más para la Broken? 74.000. Vamos con la... Con la escopeta. ¿Y una más para la escopeta? O el rifle. El rifle, ¿no? No. Capaz que esta, ¿eh? A ver. 24. 32. Esta está en 6,5. Esta está en 9. Y esta está en 1. Claro. Lo que pasa es que la TMP... La TMP... Nos la dieras una banda ya. Igual me salva bastante. Y la Broken. 17. Ya fue, ¿no? Sí. Ahora sí. Lo que pegan las armas... Olvidáfter. Carta de Ada. Una vez que un huevo de plaga eclosión es casi imposible extraerlo del cuerpo. Pero si todavía no lo ha hecho, puede neutralizarse con medicamentos. En última instancia puede extriparse quirúrgicamente antes de que se convierta en adulto. Pero no será fácil. El riesgo de muerte durante la operación es muy elevado. Que yo sepa... Le inocularon el huevo a la chica antes que a ti. Su hora se acerca. Deberías de prepararte para lo peor. Bueno, pará, loco. Ahí está Salazar, ¿no? Tiene que estar ahí Salazar. Ya... Ya me tiene en medio los huevos llenos el enano ese. Uh, mirá. Están todos en fila. Está para hacer un... Para que esté en el fondo este. Opa. Opa. Pega igual, eh. Te digo que pega. Y de esta tengo 127 balas. Tengo que empezar a usar de esta porque si no... Mirá. Hola, baby. ¿Cómo estás? ¿Cómo pega, eh? Puro headshot. Sí, es que quiero terminar ya el... Lo quiero terminar, no lo quiero dejar colgado Mientras tenga un tiempito lo quiero hacer Como la gotita Todo bien, todo tranqui ¿Qué hay arriba? ¿Vos todo bien? Me imaginé, me imaginé, no pasa nada Vinieron un par de chicos después Yo siempre trato de buscar acá cosas para que no... Para poder agarrar todo lo posible No sé si hay nidos Eso no me estaba fijando Puede que haya nidos por ahí, pero... Sí, sí, que vinieron tres chicos después Se sumaron al stream Me estaban ayudando para seguir con el juego y demás ¿Y acá? Esto tiene pinta de que había algo y no... Nunca lo... Lo pusieron Ya queda menos Sí, sí, sí Igual queda Todavía no le gané a Salazar, así que... Se puede leer... Se puede leer Adelante ya se le ofrenda al león Es una referencia por Leon Uy, esta parte Acá se re pica también La cantidad que cae acá es tremenda Bueno, voy a empezar a bajar Ya fue No me mientan Van a venir muchos más No me mientan Ahí hay otro ¿Qué onda con ese que está caminando allá? Uy, no Es el de la motosier Bueno, a ese... A ese le voy a dar... A ese le puedo dar con la Magnum Ya quiero ver el otro ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? el otro ah, el 8 bueno, ese voy a ver si lo voy a poder jugar todavía no sé si lo voy a poder jugar porque primero dudo que lo vaya dudo que lo vaya a pagar entonces no quiero que Twitch me diga nada pero lo puedo conseguir por otros medios bueno porque el Resident 3 Remake salió en abril y yo lo jugué recién en octubre o noviembre ok, recién ahí se dio cuenta el chabón ¿en serio? ¿sugué ahí? no, no, no pasa nada no lo voy a matar más así dale, dale, tranqui bueno, pega, pégala ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que hay otro ahí? no, tomatela no, 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 no 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 puede ser da para una de estas ¡es no 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 Medio bugueado esto. Pará, igual acá abajo hay otro loco de estos. Ah, bueno, ¿en serio? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, este sí se tira. No, no. 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 No. No sé si lo arreglaron en la versión HD, pero hay una parte acá que vos podés como caminar por un borde de esto y buggeas al personaje y podés empezar a caminar por el aire y vas todo derecho y nadie te hace nada. Es tremendo. Pero nada, no da hacerlo. ¿Qué onda? ¿Le tengo que disparar a esto? ¿Qué onda? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡La vida que quedé! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mira vos! 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 ¿Qué? ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¿Cómo que hay? de robar en la cara si yo estaba apretando el botón esa no te la permito no cualquiera ah y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ajusto 59 minutos